Top 5 de los lugares más icónicos de Guadalajara Guadalajara, la capital del estado de Jalisco en México, es una ciudad rica en cultura, tradición y belleza arquitectónica. Con una historia que se remota a siglos atrás, esta ciudad vibrante ofrece una mezcla única de lo antiguo y lo moderno. Atrayendo a visitantes de todo el mundo con sus encantos pintorescos y su ambiente acogedor, desde sus monumentos históricos hasta sus vibrantes vecindarios, a continuación te presentamos el top de los lugares más icónicos de Guadalajara. Número 1. Catedral de Guadalajara, la Asunción de María. Situada en el corazón del Centro Histórico de Guadalajara, esta majestuosa catedral es uno de los emblemas más reconocidos de la ciudad. Construida en el siglo XVI en un estilo arquitectónico bárroco, la Catedral de Guadalajara impresiona con su imponente fachada, sus exquisitas obras de arte religiosas y sus impresionantes retablos dorados en el interior. Número 2. Plaza de Armas. Justo enfrente de la catedral se encuentra la Plaza de Armas, un animado espacio público que sirve como punto de encuentro y centro de actividad en el centro de la ciudad. Rodeada de elegantes edificios coloniales, esta plaza es un lugar ideal para disfrutar de un paseo tranquilo, admirar las fuentes decorativas y observar el bullicio de la vida cotidiana. Número 3. Hospicio Cabañas. Designado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el Hospicio Cabañas es una joya arquitectónica y cultural que no debe perderse. Construido a principios del siglo XIX como un hospicio para huérfanos y ancianos, este impresionante edificio alberga ahora un museo de arte, así como obras maestras del famoso muralista mexicano José Clemente Orozco. Actualmente, también es un espacio en el que imparten cursos y talleres de música, pintura, fotografía, entre otras actividades enfocadas al arte. Número 4. Teatro de Goyado. Este majestuoso teatro neoclásico es un símbolo de la rica tradición artística y cultural de Guadalajara. Inaugurado en 1866, el Teatro de Goyado es conocido por su impresionante arquitectura, su magnífico interior decorado con mármoles y dorados, y su escenario que ha acogido algunas de las actuaciones más destacadas en la historia de la ciudad. Además, cuenta con una mágica leyenda, la cual hace referencia a la estatua de una águila dorada hecha de madera situada en la bóveda principal del teatro, la cual sostiene con su pico una cadena de aproximadamente 70 kilos. Cuenta la leyenda que en el momento en que el águila deje caer esta cadena de su pico, el degollado colapsará y comenzará la ruina de la ciudad. Asimismo, da a entender que no cualquiera puede presentarse en este valioso escenario. Número 5. Tlaquepaque y Tonalá. A las afueras de Guadalajara se encuentran los encantadores pueblos de Tlaquepaque y Tonalá, famosos por sus mercados de artesanías y su vibrante escena artística. Aquí los visitantes pueden explorar talleres de alfarería, galerías de arte y tiendas de recuerdos, mientras disfrutan de la auténtica cocina mexicana y el ambiente pintoresco. Por la noche, también pueden encontrar locales y lugares en donde podrán degustar bebidas, comida y un buen baile. Estos son solo algunos de los lugares más icónicos que hacen de Guadalajara un destino verdaderamente inolvidable, ya sea explorando su rica historia, disfrutando de su vibrante cultura o simplemente paseando por sus encantadoras calles. Esta ciudad ofrece algo para todos los gustos y es un tesoro que espera ser descubierto. Si deseas conocer más sobre los tops que traemos para ti, síguenos en nuestras redes sociales como arroba globo gdl. Yo soy Fer Gallardo, ¡hasta la próxima!